¿Qué tal amigos de Cine Café y Más? En esta ocasión estamos en el foro Shakespeare Acabamos de ver la obra Ojalá y el amor va a estar Nos acompaña en esta ocasión Lizeth Cuevas, Jorge Gustavo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, muy contenta, todavía un poco llorona pero contenta Muy contento todavía con la energía y el buen sabor de esta función Que me parece que pudimos ser acompañados por un público muy especial, maravilloso Lizeth, platíquenos un poquito de esta obra Ojalá y el amor va a estar Es una obra escrita y dirigida por Marisa Gómez Que habla de un road trip Que es una metáfora de una pareja Cuando arranca una relación y cómo va el camino Y en esta metáfora, bueno, esta pareja Están aquí en estos sillones, hacen su viaje Acompañadas por unas proyecciones que nos hacen el camino Pues vamos viendo los diferentes momentos de la relación En los diferentes momentos del camino Jorge, platíquenos un poquito de tu personaje Bueno, este, el personaje masculino O él De alguna manera Pues representa Si no a todos A una gran mayoría de hombres que pasan por lugares comunes En cuanto al amor Hombres que de pronto están De alguna manera Atorados con algo del pasado Que no pudieron resolver Y a lo mejor eso les impide Continuar un camino mucho más largo con alguien ¿No? De pronto tienen cierta resistencia A permanecer A comprometerse Como para ver más hacia el futuro ¿No? Les falta como ese trabajo En sí mismo De resolver algo del pasado Y Se encuentra con alguien Se entusiasma Le gusta el aquí y el ahora Trae Una gran Serie de Argumentos Que lo van guiando Como en la vida Es un escritor En este caso Es un escritor Y Representa esta metáfora En la que Finalmente Se encuentra con ella La Se suben al viaje Pero Sabe que Que va a tener siempre Como una guardia arriba Que no se va a dejar Entregar al 100% ¿No? Lo que me encanta de esta obra Es que Toman escenas Diálogos Música De películas Que muchos conocemos Hay una canción Que me llegó La de Pida el tiempo que vuelva Con esta En esta película Realmente también Romantiquísima ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue esta idea De plasmar Ciertos argumentos Ciertos diálogos De estas películas En esta obra? Pues yo creo que Que justo La influencia del cine Todo el tiempo Ha estado presente De parte de Marisa En su creación Desde que creó El proyecto Creo que Tiene ya como 10 años Que la escribió ¿No? 2000, 2001 2002 2002 Y ya había tenido La presentación Y desde el primer momento En el que quería Concebirlo Ella sentía Mucha influencia De distintas películas También Hacemos este momentito De salvaje de corazón ¿No? Sí Este momentito Que no hay que contarlo Para aquellas personas Que no han visto la obra Pero sí hay Varios momentos De distintas películas Porque finalmente Somos una generación Visual ¿No? Que nos hemos inspirado Y pues te digo Es como un road trip Y también es como Como muy de cine Exacto Como bien decían Pues esto es una analogía De la vida Del amor El subirse a este carro De la vida En el camino Lo que encontramos El amor Como ustedes están mencionando Pues tiene ciertos matices Desde que se conocen Desde que se están desarrollando Este Su amor Hasta llegar a un desenlace ¿No? Por así decirlo ¿Qué? A lo mejor no comienza Exactamente Todo termina Para Alice ¿Qué significa El camino del amor? Ah Ok No Creo que Que justo Justo es por ahí Que lo bonito De esta historia Es que habla De una historia De amor Entonces ya poderte parar En la vida y en el mundo Diciendo que fuiste capaz De amar Y de perderte en el otro Significa que Puedes tener la capacidad También De encontrarte A través de los ojos Del otro Que creo que es el caso De este personaje Y creo que es lo que Me identifica a mí Con el camino del amor ¿No? Que en efecto Si tienes la posibilidad De amar O de arriesgarte Tienes la posibilidad De transformarte Independientemente Sigas o no sigas O hacia donde vaya La relación Creo que la posibilidad Es justo como Mi personaje lo habla De encontrarse Consigo misma ¿No? Y esto no hubiera Podido suceder Si mi personaje No se encuentra Con el otro personaje O si yo ¿No? Que estábamos hablando Dice Lisette Y ahora esta cosa De tercera persona Es rarísima Es como Este Si 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 no Me hubiera yo Encontrado con el amor ¿No? Entonces bueno Gracias Creo que es un Buen viaje Jorge ¿Cómo fue Interpretar a este personaje? Te identificaste con él Desde que leíste El guión Dijiste Yo quiero este personaje O sea Yo estoy ahí En esa obra Creo que lo que Me seduce No solamente del personaje Sino del guión Es la capacidad De identificación De muchas personas Con el texto O sea Cuando yo Platico O converso Con personas Que ven la obra Me dicen Es que son Todas las escenas De mi vida Ya sea con una pareja O con diferentes parejas ¿No? Por supuesto Que es altamente Identificable ¿No? O sea Es un gran espejo Está llenísimo De momentos cotidianos Y eso hace Que el texto Sea tan cercano ¿No? Hay muchas personas Que conversan conmigo Y me dicen Es que cuántas relaciones He terminado Amando O sea Y la gran pregunta Es Como dice el texto Si el amor No basta Entonces ¿Qué hace falta? ¿No? Que eso es como Hacia dónde va La invitación O la reflexión O sea No hay que dejárselo Todo al amor Acá comienza En ese momento Del enamoramiento Y demás Pero ¿Qué fue lo que faltó? ¿Cuál fue todo ese trabajo personal? Como menciona Lisset Para que llegáramos A otro punto Del camino Y no a este En el que En el que Se llega a través del texto Entonces A mí me seduce el texto Muchísimo Desde la primera vez Que tuve la oportunidad De leerlo En el 2002 En un ciclo De lecturas En voz alta De teatro natril Ver cómo el público Se identifica Y es Es altamente seductor La posibilidad De prestar O de encarnar A este personaje Que somos muchos De los que estamos ahí sentados ¿No? Así es ¿Qué le dirían al público Para que vinieran A ver esta obra? ¿Qué se van a encontrar En esta obra? ¿Se van a ir con un sabor Amargo? ¿Triste? ¿Feliz? Lisset Mira Tiene su momento De intensidad Como el amor Pero una cosa muy curiosa Es que Que de hecho No pasó hoy tanto ¿No? Pero generalmente La gente viene Y desde la primer Secuencia Hasta la última La gente Se ríe No importa Que yo esté Llorando O que lo que me esté pasando La gente está ¡Ja! Y creo que justo Tiene que ver Con cómo Te identificas ¿No? Entonces ¿Qué creo Que pueden venir A encontrarse? Justo Con una historia Divertida Con la que te puedes Identificar Y que justo por ello Te puedes reír ¿No? No sé si la palabra Que usé es correcta Divertida Pero bueno Te puedes reír ¿No? De las cosas Tan cotidianas Como de Mi amor Me quiere ¿No? Hasta Hasta las preguntas Existenciales Complejas De bueno Soy una bruja ¿No? Para ti ¿Y a qué hora Me convertí en esto Si yo era el amor De tu vida? Entonces bueno Pues yo invito a la gente A que nos acompañe En el For Shakespeare Nosotros por cuestiones De trabajo Ya no vamos a estar El resto de la temporada Pero está Alejandra Toussaint Y Pablo Cruz Guerrero No es nuestra última Así Pero Vamos a seguir la temporada Mucho más adelante Estaremos dando lata Ya les avisaremos En dónde Mientras tanto Bueno aquí los martes En el For Shakespeare Continúa Ojalá y el amor Bastara E insisto Pueden venir a pasarse Un buen rato Perfecto Redes sociales ¿Dónde les podemos seguir? Está en la página De Facebook Ojalá y el amor Bastara También está Twitter www.ojalayelamor Bastara.com Y está Y el Twitter también Ojalá Arroba Arroba Ojalá Y yo quisiera agregar Algo Sobre Sobre Qué decir al público Para que venga A ver la obra Yo creo que En este ritmo De vida Se hacen pocas pausas Para reflexionar Y sé que por ejemplo Acercarse a una expresión Artística Como leer O ir al cine O qué sé yo Que puede ser como Lo más frecuente Que las personas hacen Yo creo que hacer la pausa Para reflexionarse Es importante O sea Venir al teatro Es hacer una pausa Y reflexionarse Es como Hacer un pequeño trabajo Sobre sí mismo Y más si ves una obra De estas En la que Atiende tanto A Atiende tanto Como a la Porque cuántas personas Se van a subir Al coche del amor O cuántas ya están Ahí arriba Y andan viendo Como para dónde Hacerle Si se bajan O no se bajan Y este Cuántas se van a subir Este Alguna vez En una función Los adolescentes Decían Ja A mí eso No me va a pasar Y entonces Yo creo que Venir como a verse Y decir Bueno yo ya estoy Yo ya estoy en mi coche Yo ya estoy en la relación Del amor Ya tengo mi pareja al lado Voy manejando O ella va manejando La vamos empujando Nos subimos O le aceleramos O le frenamos Yo creo que está rico Está rico Decir ok Me atrevo a ir A espejearme ahí A hacer una pequeña pausa En todo este Trajín de vida cotidiano Y por eso El teatro es altamente seductor Y por eso Ojalá Es altamente provocador Entonces Esa sería mi Mi invitación De por qué hay que venir a verla Excelente Amigos pues Qué más puedo decir Jorge dijo todo Vengan aquí a Foro Shakespeare Los martes 8 y media No se pueden perder Esta divertida obra Hay de todo Así que vengan por favor Muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Y si te quiero Nos vemos Hahahaha 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 Gracias.